Un atropello es un exceso y no se los vamos a permitir. Se acabaron sus fideicomisos, se acogaron sus privilegios. El dinero del pueblo se respeta, que para eso está la coalición Juntos Hacemos Historia. San Eberto Vencedor, líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López Obrador. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? Porque aquí tenemos el clásico va de morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, una, dos, tres, no hay dinero, no hay dinero, se lo robaron. Se calentó la Cámara de Diputados, con uñas y dientes trataron de defender los opositores, los privilegios, los fideicomisos del Poder Judicial. Pero en medio de todo esto, salió el líder radical de la izquierda a recetarles a cada uno de estos su medicina. Yo soy Luz Jaimes y te presento las noticias más relevantes del país, aquí, en Alerta México. Un saludo y un usaje, Alerta México. Fernández Noroña llegó justo en el momento indicado para poder debatir y tirar completamente los argumentos de la oposición. Los dejó a cada uno de estos sentaditos y calladitos. Y es que durante cinco años que lleva el gobierno del presidente López Obrador, este, por las buenas, insistió en que se bajaran los sueldazos que estos sostentan y trató de que entraran al aro al tema de la reducción de sus salarios. Pero estos nunca quisieron hacer caso a esto y aferrados, empecinados a sus privilegios, jamás les importó el pueblo. Políticamente, los días del Poder Judicial están contados, porque sí va a regresar el momento en que el pueblo decida a los jueces y a los ministros de la Corte. Pero este no es un acto en ningún sentido en esa línea. Este es un acto republicano donde la Cámara de Diputados dice Regresen el dinero del pueblo al pueblo y acaben con sus privilegios, que durante cinco años han estado violados sistemáticamente a no respetar la austeridad republicana. El compañero presidente se ha disminuido 70% el presupuesto de la presidencia y la Corte no quiere dejar sus dos camionetas brindadas, no quiere dejar sus teléfonos. Y bueno, el tomandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sería feliz porque en la Corte tienes alcohol el que quieras pagado por el pueblo. Es el colmo. Es un atropello, es un exceso y no se los vamos a permitir. Se acabaron sus fideicomisos, se acabaron sus privilegios, se acabaron sus... El dinero del pueblo se respeta, que para eso está la coalición Juntos Hacemos Historia, que integra Morena Pete Verde. Ustedes sigan defendiendo lo indefendible, que por eso siguen perdiendo todas las elecciones y perderán la del 2024. La próxima presidente del país se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Les pese lo que les pese. El PRD, aunque ya está en los huesos, no para de ladrar. Salió en esta ocasión a tratar de decir que son la única izquierda, la izquierda legítima de este país. Háganme ustedes el favor. Si estos ya están completamente revueltos y ahora son de Chile, Mole y Pozole y carecen de toda identidad política. Pero en medio de este debate trataron de defender a toda costa los privilegios de 11 personajes que vaya, que le han costado bastante al país. Hoy le traigo esta estampita de San Eberto Vencedor. San Eberto Vencedor, líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López Obrador. Déjame hablarte a ti, amiga y amigo, trabajador del Poder Judicial. Hoy, Morena y sus secuaces votarán a favor de la eliminación de los fideicomisos que te afectan a ti. Escucha bien, trabajador y trabajadora del Poder Judicial de la Federación. Le afectan a ti y a tu familia. Hoy, Morena y sus aliados votarán a favor que se afecte tus derechos laborales, de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y el retiro. Hoy, estos simuladores de izquierda, mercenarios de la política social, tratarán de quitarte tus derechos adquiridos. Pero déjame decirte, trabajador y trabajadora del Poder Judicial de la Federación, la esperanza ya cambió de manos. Y aquí estamos las diputadas y los diputados del PRD, la única y verdadera izquierda de México, luchando como siempre, históricamente, por las causas más justas de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotras y nosotros estamos aquí para dar el debate por ti y por tu familia. Paró en seco el diputado Reginaldo del PT a esta bola de incendiarios. Se va a ir usted para atrás con lo que está a punto de escuchar. Y es que año con año le sobraban millones de pesos al Poder Judicial y justo aquí empezó este tema de corrupción guardando y guardando y ahora resulta que a esto le llaman fideicomisos. Pero observe usted, de qué manera les puso una tremenda paliza el diputado Reginaldo a estos opositores. De nuevo, ¿para qué vienen a decir acá tanta mentira? Miren, miren nada más. Aunque luego no le alcanzan a ver, se las vamos a distribuir, porque luego se quejan de la vista. Pero miren el ejercicio durante 12 años. Le dimos a la Suprema Corte 743.576.341.256. Miren lo que gastó, 694.819.723.044. Miren lo que le quedó, 48.756.618.215. Y de aquí es donde salieron los fideicomisos. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo en que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores y vamos a ganar la presidencia de la República sin ninguna duda y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial. No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte. Sale Margarita Zavala con esta facilidad de palabra, con esta inteligencia, con este ímpetu para argumentar. Ya sabe que se le da mucho a Margarita Zavala a tratar de defender los privilegios de unos cuantos. Asegura que es perverso lo que le están haciendo al Poder Judicial. Y es que esto, mexicanos, está de risa. Perverso es lo que le hizo Felipe Calderón a este país poniéndole a un jefe de seguridad que era, sin duda alguna, un delincuente. Es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados. Y los derechos que protegen estos videicomisos se refiere a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco, un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y por eso se están manifestando en las calles. Nadie le preguntó a los trabajadores del Poder Judicial. A uno solo. Ahí se quedaron jueces, magistrados, secretarios, actuarios, secretarias, intendentes. Allá afuera están reclamando sus derechos. Es más, violenta hasta el derecho convencional. Porque el sistema interamericano de derechos humanos obliga a que los consultemos. Por eso presentamos, sin que nos dijera nada, una petición de Parlamento Abierto que no quisieron hacer caso. No se trata de ministros de la Corte. Se trata de miles de familias, de trabajadores del Poder Judicial. Si quitan los derechos estos videicomisos, si afectan los derechos laborales, pido esta moción suspensiva por este dictamen que es cruel y es perverso. Pero los diputados y diputadas de la oposición vamos a dar la batalla porque tenemos la razón y la esperanza. Después de una dura confrontación entre morenistas y los que se dicen llamar de la oposición, Morena salió vencedor. Se acaban de tumbar los 13 fideicomisos en la Cámara de Diputados, pero mexicanos. Lo que viene es importante que estemos muy al pendiente. El 2024 es crucial porque estamos completamente convencidos que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de la República. Sin embargo, lo que ahorita está en juego son los poderes legislativos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí o sí se tiene que ganar la mayoría en ambas cámaras para que entonces sí se pueda hacer una reforma profunda al poder judicial. El 2024 representa llegar al poder judicial y hacer una transformación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De la mano de cada uno de nosotros que van a definir el futuro de este país. Porque ustedes son producto de la corrupción, de este modelo neoliberal que tenía como eje central la corrupción. Y esta 4T llegó para transformar este Estado corrupto. Y vamos también a transformar la Suprema Corte, sin ninguna duda, después del 2024, porque ustedes nos detuvieron las reformas constitucionales que requiere esta patria, esta nación. Pero el pueblo mexicano les va a aplicar la siguiente dosis el 2 de junio del 2024, sin ninguna duda. Recuerda que no somos electos democráticamente es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no. Tenemos una legitimidad constitucional. Sí quiero comentar que respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Eso estamos establecidos en la Constitución. Tremendo encontronazo se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Arturo Saldívar fijó su postura fuerte, clara y contundente contra la presidenta Norma Piña. El ministro Saldívar le dijo a la cara a Norma Piña, nosotros no hemos sido elegidos por la voluntad ciudadana. Es decir, el pueblo no nos ha puesto en los cargos de poder que tenemos. Pero esto no fue todo lo que Arturo Saldívar le dijo a Norma Piña, sino que también aseguró que no puede ser que de manera muy fácil ellos echen abajo leyes que han sido ya aprobadas por la Cámara de Diputados o por el presidente de la República, cuando ellos sí han sido elegidos por la voluntad del pueblo. Esto sin duda le cayó como patada en el hígado a Norma Piña. Yo siempre he manifestado, no de ahora, desde hace 13 años, lo delicado que es que un tribunal constitucional analice e invalide por vicios en el procedimiento una norma de carácter general. Es una postura que he sostenido siempre. Y en este tipo de cosas, no porque lo diga yo, hay una amplia doctrina, siempre hay un riesgo en el que el tribunal constitucional pueda excederse, porque también nosotros estamos sometidos a la Constitución. Y en eso iba mi punto de vista. Yo en los últimos presentes he estado de manera minoritaria, pero bueno, es mi planteamiento. Nunca dije que nuestra intervención como tribunal constitucional implicara afectar la división de poderes. Dije que siempre hay ese riesgo y creo que en ciertos asuntos podremos incurrir en eso desde mi punto de vista. Y que no somos electos democráticamente es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no. Tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contramayoritario de la justicia constitucional. ¿Qué tanto jueces constitucionales y juezas que no somos electos democráticamente podemos o no incidir y hasta qué grado en las normas que emite el legislador democrático? Este es un debate teórico y jurisdiccional muy amplio. Yo expresé mi punto de vista respetando, obviamente, como no puede ser de otra manera, la opinión de cada uno y uno de ustedes. Si se malinterpretó mi comentario, le ofrezco una disculpa, presidenta. Gracias. Pero esto no terminó aquí y se enciende Norma Piña y le contesta de esta forma Arturo Saldívar. Considero que no era necesario usar esa referencia. Por eso aclaré que, dado que cada quien puede expresar lo que desea en este pleno, lo aclaré que era con todo respeto. Claro que lo puede decir. Yo podría decir también que si somos propuestos por el poder ejecutivo, que él es electo democráticamente y designados por el legislativo, que también tiene un origen democrático. Entonces, partiendo de esa conformación, también hay una amplia doctrina al respecto. Pero no es motivo de discusión. Vamos a apurarnos con los asuntos y qué bueno que usted lo aclaró. Gracias. Era muy sutil. Arturo Saldívar le contesta a Norma Piña diciendo, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones hemos excedido nuestro poder en contra de la voluntad ciudadana. Y siguió restregándole en la cara que ellos no han sido elegidos por el pueblo. Que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución. Y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. Llegado a este punto, mexicanos, doña Norma Piña ya estaba enojadísima y aseguró que ellos sí han sido elegidos por el pueblo. Dice ella que el presidente López Obrador es quien los ha propuesto y que la Cámara de Diputados es la que los designa. Y por lo tanto, como el presidente y los diputados son elegidos por el pueblo, pues ellos también han sido elegidos por el pueblo. Sin embargo, esto es completamente falso, mexicanos, porque podríamos decir que de manera indirecta es así, pero de manera directa. Dígame usted cuándo usted y yo hemos ido a elegir a los ministros o a los magistrados o a los jueces de este país. ¿Cuántos de nosotros conocemos el perfil académico o conocemos las credenciales de estas personas para saber si son aptas o no para ocupar estos sitios de poder? Otra de las cosas o un ejemplo muy claro sería cómo puedo decir que yo soy prima del presidente López Obrador y como yo soy prima de él, pues por lo tanto puedo ser también la presidenta. Así de esta forma quieren interpretar la ley o así de esta forma pretende interpretar la ley Norma Piña. Como a mí me eligió el presidente y como lo ratificó la Cámara de Diputados, pues por lo tanto me eligió el pueblo. Esto no funciona de esta manera y una vez más queda demostrado que estos ocupan la ley a modo y la interpretan sin duda a su conveniencia. Sí quiero comentar que respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes. Con todo respeto. El presidente López Obrador habló en torno de toda esta situación que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asegura que esta Suprema Corte está completamente podrida y que es necesario y es urgente una transformación de fondo para este Poder Judicial. Sí, ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense con ponerle la plana al Poder Legislativo al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos los legisladores tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Yo me equivoqué en la elección de los ministros, asegura el presidente López Obrador, pero quien venga después de mí tiene la tarea de elegir bien, pero también tiene la responsabilidad de crear una reforma al poder judicial. proponer cuatro de once y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil, la renovación en el Poder Judicial. No pude, me equivoqué con los que propuse, no todos, desde luego. No, no, pero qué tal que tenga mejor suerte quien va a sustituirme, hombre o mujer, le va a tocar creo que cuatro. Entonces, también no es todo el Poder Judicial, eso es la Suprema Corte, nada más. Pero son las dos vías, una reforma constitucional o que se tenga mayoría de ministros, mujeres y hombres íntegros, no empleados del poder económico o del poder político, sino verdaderos impartidores de justicia, incorruptibles. y nosotros vamos a seguir insistiendo. Finalmente, mexicanos, alguien ha salido a decirles en la cara que nosotros como pueblo no los hemos elegido, que no tienen la aprobación de la voluntad ciudadana, pero no nada más esto, también les dejó claro que en muchas ocasiones ellos han excedido su poder y han aplastado la voluntad del pueblo, pero no solo eso, sino que se han pasado por el arco del triunfo al poder legislativo y al poder ejecutivo de este país. Pero, ¿qué opinas acerca de este encontronazo que se dio en la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo puedes tú valorar o evaluar la actitud contundente del ministro Saldívar quien les dice en la cara el pueblo no nos ha puesto y lo defendió a cabalidad? Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales, recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros, por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.